Buenas noches pueblo de Venezuela, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quien les habla, el general de división Ramón Ismar Ángel, perteneciente a la promoción Capitán Piloto Guillermo Hernández Jacobsen, egresada de la Escuela de Aviación Militar en el año 1987. Posteriormente trabajé en el Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nº 15, siendo piloto del sistema Bronco OV-10. Y en el año 1992 participé de los hechos ocurridos el 27 de noviembre para derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esto me llevó al exilio en Lima, Perú por año y medio. Y al retornar a Venezuela estuve ocupando diferentes cargos, tanto en el Estado venezolano como en el exterior. Es para el año 2012, junio del 2012 exactamente, cuando mi comandante Chávez decide emprender el desarrollo de un proyecto de la creación de una empresa mixta en la República de Cuba. Y se me ordena estar al frente de este proyecto. Eso me llevó a estar por más de seis años en la República de Cuba y poder palpar la realidad de todo lo que vive el pueblo cubano. Pueblo cubano que ha sido sometido bajo el yugo de una dictadura castrocomunista por más de 60 años. Viven en unas condiciones de pobreza que eso se lo adjudican a un bloqueo. Y es falso. Ellos han formado un cogollo de ese grupo castrocomunista que no hace que los recursos que tengan, que son muchos, le llegue al Estado cubano. Ellos están engañados. Y ellos lo saben. Pero le han penetrado un psicoterror similar al que están haciendo con Venezuela. Han llevado esa condición política del Estado cubano al Estado venezolano. Y nos han sembrado todo ese psicoterror que es lo que ha dado el miedo a la participación del pueblo y de la parte militar en buscar los cambios que son necesarios para no tener las condiciones de vida que tenemos hoy. Y nosotros, siendo un país rico, vivimos como un país más pobre que cualquiera de los más pobres del continente africano. Es inconcebible. Más de 4 millones de venezolanos pidiendo limosna fuera del territorio venezolano tuvieron que huir porque las condiciones de vida de nuestro pueblo desmejoraron enormemente. Es inaudito. Tenemos que buscar la manera de quitarnos el miedo de salir a la calle, de protestar y de buscar la unión militar para cambiar este sistema político y quitarnos de encima el yugo del Castro comunismo. Que quien dice que no fueron ellos los quienes mataron al comandante Chávez para quitarlo del medio y dejar libre la ocupación de cualquiera que viniera a estar al frente del Estado venezolano para que sirviera a que nuestra riqueza fuera llevada a Cuba. Pero no para el pueblo cubano, sino para seguir contribuyendo con el enriquecimiento de este grupo Castro comunista. Le hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se apegue al artículo 328. No sigamos diciendo leales siempre traidores nunca porque estamos siendo traidores, traidores a una constitución nacional. En su artículo 328 se dice que no debemos estar siendo serviles a una persona o parcialidad política. Me siento que yo al estar en Cuba estaba siendo no solamente servil a una parcialidad política sino también siendo servil al Castro comunismo que es lo que nos ha llevado a lo que hoy en día hemos tenido como resultado de esta unión entre Cuba y Venezuela. No más Castro comunismo para Venezuela. Tenemos que ser libres, tenemos que ser soberanos, retomar nuestra soberanía. Por favor, es hora de levantarnos, es hora de luchar contra este Castro comunismo, es hora de que la Fuerza Armada Nacional tome conciencia. Les hago un llamado a que analicemos nuestra constitución y a que seamos de verdad leales, leales a la patria. Y por eso yo digo, nunca traidor, siempre leal a mi patria. Gracias.